Piragua, piragua, santo es la piragua Tengo de mambo, lleno de marcha, de piña y de pesa Tengo de pina, de de limón, de perro y de peseta Piragua, piragua, una lucha piragua Piragua, piragua, santo es la piragua Y hace más calor que en mi ciudad Y el heladero me quiere ver quebrar Pero yo sé que nunca ganará ¡Ey, muerta! Es mi lugar Piragua, piragua, una lucha piragua Piragua, piragua, prepara mi piragua Piragua, 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 let me die, let me die Piragua, 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 let me die, let me die ¡Suscríbete al canal!